Bueno, ya hemos votado. Ahora informo que el senador Juan Carlos Galaverna está oficialmente incorporado no solo al movimiento, sino al comando del movimiento Reconciliación Colorado. Murice Rosa, gala de leche, son las dos. Esto es que vos no tienes la más puta idea de ustedes de lo que significa Murice. Yo tampoco la tenía. ¿Está grabando? ¿No? ¿Toma uno? Calé, ¿cómo te va con la jubilación? Se me da una circunstancia, una situación especial, por cierto. Yo pensaba que el ritmo iba a disminuir significativamente, pero al final no. Se mantiene y hasta aumenta un poquito. Y al principio decía, ¿cuándo será que habrá paz? Medio irritado, ¿verdad? Pero después revisé mi criterio y concluí que es mejor que sea así a que no me dé más nadie pelota. Además, nunca te jubilaste a ser político. Lo he aclarado felizmente. Lo he aclarado felizmente. Y dos grandes responsables de la sobrecarga de contactos, le hace pedidos, son los compañeros Horacio Cártez y Santi Peña. Ellos ponen su discurso en las entrevistas, hablan de Calé, el eje del proyecto, Calé, el gran consejero, el líder. Entonces, los perros, algunos de buena fe y otros no con tanta buena fe. Calé, si vos pedís ni yo no te van a negar, vos ni yo con una llamada. Y bueno, es lo que hay que administrar. Y te cuento lo siguiente. Mi hijo menor, Jota, me decía apenas terminó mi periodo congresual. Papá, no vayas a permitir que te traten de jubilado. Dije, ¿por qué? Si soy jubilado. No, me dijo, yo tengo muchos amigos cuyos padres trabajaron 30, 40 años. Llegaron a la etapa de la jubilación y se quedaron sin tener nada que hacer y hasta algunos entraron en depresión. Dije, no, ese es un riesgo que en mi caso no corremos, mi hijo. ¿Por qué? Como bien me dijiste, los padres de tus amigos trabajaron 30, 40 años y se quedaron sin nada que hacer. Yo nunca trabajé así. La situación no ha variado. Pero igual, seguro que, a ver, digamos, concluido esta etapa, que por lo menos tiene mucho simbolismo, Galef, te permite mirar atrás y ver el camino recorrido, casi te diría con más calidad, ¿verdad? Claro, despojado de los avatares diarios, uno puede revisar, por decirlo de alguna manera, con mucho más objetividad, inclusive, porque ya uno mira el baile desde el costado de la pista y es muy diferente a estar bailando en la pista. Y bueno, bailé suficiente ya con todos los años en el Congreso, pero me encanta seguir bailando en la pista de la política. ¿Ves o escuchás las sesiones del Congreso o no? Sí, sí, lo sigo mucho. No te olvides que fui designado por el compañero de esto. Decime que en algún momento levantaste la mano. A veces tengo unas ganas de estar ahí porque... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, entendiendo como ahí el todo congresual, diputados, senadores? 34 y medio. Toda una vida. No me permitieron alcanzarle a Stroessner, me faltó un par de meses. Claro, claro, claro. Igual quería aprovechar esto, ya que mencionas a Stroessner, hiciste un recorrido tan largo, pues ese sí que un recorrido más largo, porque antes de ser diputado ya era político, digamos, mucho antes. ¿Ves claramente diferentes momentos en la política paraguaya desde el primer día en que empezaste a militar en ella? Sí. Yo lo resumo en un valor fundamental, para mí principalísimo, y si hubiera necesidad, lo pondría hasta casi como excluyente, la libertad. Si algo conquistamos del 89 de esta parte, es la libertad. Yo recuerdo que cuando el golpe del 89, algunos de tus colegas, varios, hablaban de la reconquista de la libertad en el Paraguay. Además, algún diario publicó en tapa, volvió la democracia al Paraguay. Nunca hubo democracia en nuestro país antes de este periodo de la Francia. Nunca. Empezamos con la colonia, seguimos con la dictadura, la dictadura que yo aplaudo de Gaspar Rodríguez de Francia, luego vienen los López y luego el juego eleccionario que se definía más en los atrios de las iglesias, a balazos y a zablazos, que en base a razones. Ñambu Joapuiz vea con el exonismo. Por eso es que le doy un valor sustantivo a la libertad. Nadie se podrá decir, no estábamos mejor, estábamos peor, daba más gusto, expresión tan nuestra, tan paraguaya, o no daba gusto. Pero lo que nadie podrá negar es que vivimos en libertad. Carly, después te voy a preguntar, aprovechando que mencionas el tema del golpe, porque hay entre 96 y 97 versiones sobre quiénes hicieron el golpe y quiénes fueron los héroes, ¿verdad? Si no quedo corto con esa cantidad, porque eso es así nomás luego, ¿verdad? Algunos detalles quería preguntarte después sobre mitos que existen alrededor de ese encuentro. Pero antes, ya que hablabas de gobiernos, ¿existe gobiernos o figuras de la oposición que admirás del pasado? Sí. Tengo mucha ponderación por los valores morales de Eligio Ayala, por ejemplo. Y voy a ser una vez más desatinado políticamente en cuanto a las pautas tradicionales. Eligio Ayala es presentado como un gran presidente. Yo creo que fue un gran ciudadano de una moral enorme. ¿Pero qué hizo con lo que hicieron? Rebuscándose los historiadores le dan el mérito de haber saneado las finanzas, lo que permitió enfrentar con solvencia económico-financiera la guerra del Chaco. Ok, es discutible, pero dejémoslo ahí, así, que fue así. ¿Qué otra cosa? Vale, pero soy, me preguntaba, un referente de la oposición y el primer nombre que me salta siempre es el de Eligio Ayala. Otra persona, para mí, trascendental en nuestra historia nacional y que es poco atendido, no se le da la pelota que tendría que, tendríamos que haberle dado, es el coronel Rafael Franck. El franquismo fue un planteo cuasi revolucionario. Y ese hubiera sido el partido socialista paraguayo por naturaleza. O sea, digo, la proyección del partido ferberista, ¿verdad? Aún cuando Ignacio Dapanes ya decía en los primeros años del siglo XX que el partido socialista ya existía en el Paraguay y se llamaba Partido Colorado, evidentemente que lo que fue después del febrerismo, que primero fue franquismo en su denominación, constituía el planteo socialista más osado de la historia de nuestra patria. y las obras, las decisiones, las medidas tomadas en tan poco tiempo de gobierno lo demuestran claramente. Y si tuviéramos que analizar momentos más recientes, digamos, podemos empezar pidiéndote una opinión sobre la sobre la reciente partida de Belio Fernández de Jarebalos y... Un caraiguazú. ¿Trabajaste con él? Tuve el privilegio de compartir con él la vida congresual y tuve el caradurismo de enfrentarme con él en discusiones sobre aspectos filosóficos y rigores constitucionales inclusive. Y al recordar a don Ebelio siempre en el campo de que me señalaste de referentes de la oposición, no puedo dejar de mencionar a don Rodrigo Campos Cervera, un señor congresista, Francisco José de Vargas el querido Pancho, un luchador como pocos en la historia de nuestra república, un Neustides Acevedo que tenía la condición magnífica de ser un verdadero parlamentario. Y sigue siendo. Y lo sigue siendo en cuanto al parlare, ¿verdad? Nombre de ideas claras de una formación muy sólida políticamente y con gente así a gente así yo le debo mucho porque no completaron la tarea, me dejaron bastante de tabir pero en alguna buena medida en algún momento de la historia se habla de una primavera democrática en Paraguay pero siempre conceptualicé como la verdadera primavera democrática eso que pasó con ustedes antes del golpe del 89 esa cohesión que hubo entre colorados y opositores que parecía que eran uno en el marco del acuerdo nacional del marco del acuerdo nacional esa sí fue una primavera democrática que antes se dio a la apertura democrática sí señor y contribuyó para esa apertura democrática las gestiones las gestiones de la gente del acuerdo nacional en el entorno geopolítico de nuestro Paraguay fueron trascendentales con Brasil con Argentina especialmente en alguna medida también con Uruguay y con Venezuela especialmente aquella Venezuela del tiempo de Carlos Andrés Pérez la hospitalaria Venezuela y coincido contigo en que esa fue una verdadera primavera democrática y dentro de esa de ese momento digamos personas que suelen estar siempre en tu en tu memoria a la hora de conversar está un Toto González Casabianca ¿no? un señor un señor en todo el sentido de la palabra con esta característica que probablemente mucha gente no ha conocido porque Toto Miguel Ángel González Casabianca con su sola presencia o una fotografía él transmitía mucha paz un hombre sereno tranquilo pensador y la característica a la que me estaba refiriendo es la siguiente Augusto yo compartí la gestión política por más de dos décadas con González Casabianca y en los tiempos de Stroessner en que hacíamos nuestras grandes manifestaciones de 50 60 personas para tumbarlo a Stroessner en media hora jamás Casabianca estuvo en la retaguardia nunca dijo vayan a hacer una manifestación frente al panteón vayan a hacer una marcha en tal localidad del interior siempre fue vamos y siempre estuvo a la cabeza de todas las pequeñas movilizaciones pero como hacía antes de que en un momento dado retorna paraguay verdad o el retorno ya después del 80 del golpe él fue el primer exiliado colorado que retornó en base al acuerdo que se logró con el estronismo representado por Sabino Aguinto Montanaro ya por presión de Alfonsín se hizo la reunión en la casa del compañero Edgar Catalli en Posadas quienes estuvieron por el gobierno de Paraguay Montanaro y su equipo no te puedo creer el propio Montanaro el propio Montanaro me estás hablando de la primera vez en que se veían cara a cara en una reunión los unos y los otros sí señor no te puedo qué año habrá sido no recordás qué año habrá sido 82 u 83 no tengo la precisión en este momento pero expulsadores y expulsados se vieron la cara por primera vez sí señor entonces el Mopoco decide retornar desde luego que estaba peleando el retorno porque nosotros en el Mopoco sosteníamos que debiéramos estar en el campo de juego en el terreno de la lucha mientras que la otra facción colorada disidente conocida popularmente como epifanismo con el nombre de Asociación Nacional Republicana en el exilio y la resistencia Andrés sostenían que el mejor método de lucha era permanecer en el exilio nosotros por el contrario repito queríamos volver y Toto Casabianca fue el primero era en ese momento el presidente del Mopoco y me parece estar viendo en este momento a Toto en una lancha con una banderita paraguaya flameando en la mano usando reposadas a encarnación y bueno después ya vinieron varios otros compañeros que sublime qué simbólico qué simbólico también teníamos lo que se constituyó en una postal de la política paraguaya cada uno teníamos un par de policías en una motocicleta siguiéndonos cuyan custodiado al pedo pero nos seguían por todas partes esa fue una etapa muy interesante de construcción digamos de lo que lo que tenía que ocurrir por el peso de la historia pero también hay evidencia de que Stroessner no creía que eso fuera a ocurrir evidentemente que no creía cuentan gente muy allegada a Stroessner que prácticamente vivían en Burubizaroba que inclusive en algunos días inmediatos anteriores a los 2 y 3 de febrero el general Stroessner llegó a increpar los o ya o barete y ir a Gustavo que quien le advertía según me cuenta gente de mi plena confianza le advertía de que el golpe se venía que estaba todo armado y a Stroessner le decía le maltrataba y llegó a maltratarlo inclusive prohibiéndolo que le toque el tema conociste conociste muy de cerca aparte de todo todo el universo político pero conociste muy de cerca al primer presidente de la transición en algún momento hablaste sobre Stroessner con el general Rodríguez hablamos no era el tema principal pero de Rodríguez yo tengo el recuerdo del famoso Arambucar era un una persona que vivió intensamente la política como oficial y después jefe de caballería porque como decía el finado coronel Enrique Jiménez si la caballería no está metida en alguna conspiración no existe tal conspiración siempre fue un factor decisivo fue combatiente de la guerra civil del 47 comandó la caballería comandó el primer cuerpo de ejército fue un capo él era él era menor que Stroessner ¿no? sí bastante menor según recuerdo y para mí la fotografía de la perspicacia de la avideza y debo decirlo de la inteligencia de Rodríguez y del conocimiento de la vida está representada por esta escena nos reunimos una noche en la casa del general Rodríguez recuerdo bien era un domingo con una un domingo de invierno con una lluvia pertinaz mucho frío no sé por qué yo estaba en la reunión como siempre te dije a gusto a vos y a mucha gente no tengo otra explicación de que Dios dijo Carles tiene que estar ahí porque no no tenía yo el peso político como para que mi presencia fuese obligada retomo nos reunimos en la casa del general Rodríguez en su sala y estaba en el dueño de casa Andrés Rodríguez el general Humberto Garcete entonces comandante del primer cuerpo de ejército que ofició de mozo porque por la discreción de la reunión no podíamos tener personal extraño y don Blas Riquelme presidente del partido el ingeniero Guasmosi entonces precandidato a presidente de la república y el doctor Ángel Roberto Seifar el querido comandante cero precandidato a vicepresidente de la república y bueno se tenía que definir las candidaturas de nuestro sector partidario para enfrentarlo al profesor Luis María Argaña voy a hacer lo que se hace en cualquier lugar anotar en la servilleta me estás inspirando te sigo escuchando y en fin avanzaron las conversaciones y llega un momento bueno ok esta va a ser nuestra fórmula me habían dado la misión de ir a conversar con Gustavo Díaz de Vivar que era un tercer candidato para invitarlo a que se sume a nuestro proyecto con el ofrecimiento de que sea el candidato a vicepresidente me dieron una hora de tiempo hablé con Gustavo un gran amigo con su hermano Rodrigo y ellos decidieron seguir por cuenta propia entonces volví di el informe y ahí se cierran las candidaturas de Guasmosi y Seifal y empieza la parte de los ofrecimientos le hace bola terapia y dice no recuerdo si fue creo que fue Guasmosi yo propongo que las designaciones con nuestro nuevo gobierno se distribuyan de la siguiente manera puede que no sea muy preciso pero por ahí cerca seguro que voy a atinar que el presidente Rodríguez haga el 50% de las designaciones el presidente del partido el 10% el doctor Seifar el 20% y yo como presidente de la república el 20% sale y protesta don Blas si por qué al presidente del partido solo el 10% en fin estaban peleándose por la vaca digo por la abeja que todavía no se mató y en fin el presidente Rodríguez le tranquiliza a don Blas y dice Guasmosi yo creo que va a ser más justo que yo renuncie a mi 20% y le sumemos eso al 50% que ya le ofrecimos al presidente Rodríguez que él haga el 70% de las designaciones a la puta a quien no le encantaría un arreglo así y sale el presidente Rodríguez y dice bueno señores ya resolvemos la línea importante ya ve como la ñane fórmula y la ñaña un votado y fe y se va el 70% que se pues ya está ese cargo 100% entrega y es la presidencia pues ya tendemos ese teléfono y era una realidad claro incuestionable verdad siempre me llamó la atención un aspecto de Rodríguez porque tenía amistades atípicas para su formación digamos cómo se explica porque bien podría él ya quedarse en la historia solamente admitiendo el regreso de los exiliados solamente compartiendo algún espacio con ellos pero le dio cuotas de poder o sea González Casabianca era el secretario general de la presidencia o me equivoco él fue embajador adscrito embajador adscrito un cargo que le creó Rodríguez para tenerlo junto a él en el palacio hoy los digamos posmilenarios le llamarían un influencer en el palacio del gobierno sí señor y ¿sabe de dónde la relación original entre Rodríguez y Toto Casabianca? no, no conozco eran con cuñados ah mira Toto le asilaba a una hermana de Doña Ney y cuando Rodríguez sufre aquel accidente de aviación en que tuvo una quemadura salvajes estuvo varios meses internado en un sanatorio en Buenos Aires creo que era en el italiano y Toto lo visitaba diariamente eran muy amigos y Rodríguez en general respetó mucho a los insiliados respetó mucho sí y eso probablemente le ayudó mucho porque mira que hubo debates que fueron muy severos fundamentalmente entre el ala más tradicionalista y los así llamados demócratas nos denominaban contestatarios contestatarios recuerdo los enfrentamientos con el ex ministro del interior y Frank que se veía venir digamos sin media de toda la intelectualidad que tenía pero tenía una mirada muy conservadora irradical irradical sí citaste a uno de los personajes más yo siempre digo que al margen de las consideraciones que puedan existir en contra digamos y negativas respecto de cualquier cualquier personaje que lideró procesos una de las expresiones que mejor define la fidelidad al partido en este caso el partido colorado podría ser otro es aquello de sesión de la junta de gobierno de presentación de la candidatura al presidente de la república de Guasmosi Guasmosi a medio metro de doblar y ahí pronuncia una de sus frases célebres probablemente la más célebre coja el año de candidato no hay por nada en la llagüera de Coa pero iba y estaba hablando de la llagüera de Coira solamente digamos estoy calculando si el presidente Guasmosi tenía buen manejo del guaraní porque realmente era muy fuerte sí fue violento y hablando de este personaje una vez me contaste una anécdota solamente para terminar de definir historias de personajes que a mí me pareció también muy fuerte de Riquelme cuando Nicanor convoca a su casa a hablarle de un prodigio de la política rioplatense particularmente de Kirchner que era la transversalidad ¿puedes contarnos por favor esa historia? Buru Vizaroga Kirchner llega de una manera muy especial a la presidencia de la Argentina en la interna no había pasado el 21% y van a segunda vuelta tenían que ir a segunda vuelta y desiste Menem de su candidatura llega Kirchner y empieza una serie de arreglos con referentes de otros partidos y se denominó la transversalidad y Nicanor simpatizaba mucho con Kirchner ya entonces se perfilaba su simpatía con Lula y otros referentes latinoamericanos entonces plantea hacer también en nuestra política paraguaya aplicar la transversalidad y explica éramos la reunión era con la bancada colorada del Senado y nos toca sentarnos juntos Don Blas y yo Don Blas como presidente del partido y yo como líder de la bancada y explica Nicanor con un ya con un discurso prácticamente y me dice Don Blas en voz baja no entende pues o sea que le costra ver salida en un asunto ukeina hemos esa camisa le dije Don Blas pregúntale decirle que te te vuelvo a explicar y pescó Nicanor que estábamos nosotros hablando con Blas y dicen no no Don Blas me dijo tal cosa no no explica que te ande Don Blas ta 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 Nicanor explicaba como los dioses termina la explicación y le dice le entendemos a Don Blas a entendemos al presidente esa era entendemos la controversialidad era donde se llamó la y piajú y la gente de política no y piajú de Kirchner no cuando el viejo cambandulerismo el viejo cambandulerismo le aplicó era otro sabio de la vida estábamos hablando de Argentina y se me ocurre preguntarte Gale como viste viste algún cambio en las políticas de relación entre Paraguay Argentina y Paraguay y Brasil en todos estos años que son que son ocupan ellos en nuestras nuestras políticas mucha influencia sin ninguna duda pero en general los ejes no han variado yo soy un convencido que uno de los aciertos de Stroessner dentro de muchísimos pecados y salvajes pecados ha sido la aplicación de lo que se llamó en su momento la política pendular porque en nuestra dirigencia nacional atravesando todas las fronteras partidarias estaban los brasileristas y los rioplatesistas ya de su vez y eso desde la década del 40 Stroessner evita la definición hacia un lado u otro y aplica la política pendular que yo creo tiene que seguir siendo nuestra política actualmente claro porque esa política fue o sea tan casi usaste una expresión que se podía que podía prestarse para un juego de palabras cuando decías evítala porque tuvo mucho que ver también con el peronismo eso y su relación con ¿verdad? Perón fue protagónico en relación a la política paraguaya ¿no? Protagónico en enorme media y dejó eso toda una escuela para el perotismo Juan antes de hecho que se perdió mucho de esa esencia ¿no? Un momento que trato de rescatar contigo figuras emblemáticas del Partido Colorado pero no trato de rescatar desde la biografía que podemos encontrar en Google sino desde tu presencia con esas figuras y uno de los hechos más significativos al respecto de Luis María Argaña fue tu encarnizada pelea con él que termina y produce tu reconciliación en un movimiento que de hecho llevaba ese nombre en una histórica sesión del movimiento en el que arrasaste con los motos ¿cómo fue eso? casi tuve unanimidad en contra pero casi tuve unanimidad estábamos porque esto pinta de cuerpo entero liderazgo de Luis María Argaña lo pinta a cabalidad a través de dos entrañables amigos y Choplanaje y Quique no es empezamos a hablar con referentes del argañismo ellos eran dos colaboradores de los principales del doctor Argaña y cuando íbamos a definir las candidaturas para las elecciones del año 98 un año y medio antes empieza este contacto con Planaje y con Nogues y del lado nuestro Juan Manuel Morales Juan Ernesto Villamayor Carlos Podestad y yo y fuimos avanzando y cuando Guasmosi temblequea frente al Lino Oviedo nosotros rompemos lanzas con Guasmosi él nos animaba todavía a enfrentarlo como si después felizmente lo enfrentó al general Lino Oviedo y bueno acordamos nuestra incorporación al movimiento Reconciliación Colorado y se hace la reunión en la casa de Illo Planar justamente entonces informa Argaña de los avances todos los miembros del comando del comando Argañista y entonces dice tenemos que resolver ahora la incorporación de senador Calega Laverna a nuestro movimiento así que pongo a votaciones habrán estado unas 20 personas y hubo dos votos a favor de los 18 restantes creo que 40 votaron en contra se convirtieron en 40 más o menos y bueno por lo tanto se denegó de parte del comando nuestra incorporación o mi incorporación en particular ¿y dónde estabas en ese momento? yo estaba siguiendo por teléfono no podía estar todavía si no había sido admitido entonces termina la votación y dice Argaña bueno ya hemos votado ahora informo que el senador Juan Carlos Galega Laverna está oficialmente incorporado no solo al movimiento sino al comando del movimiento de reconciliación colorada tenía tal autoridad que nadie ni bloqueó mundial y no le fue suficiente con eso primera reunión con la participación nuestra de Morales Villamayor el cuerpo de esta y yo reunión del comando en la casa de Argaña en fin nos instalamos nos estábamos instalando y me dice Argaña Gala él me decía Gala Gala te hice poner tu silla ahí al lado de la ventana y ahí está el cenicero para que puedas fumar tranquilo Tomé como un gesto de cortesía pero había sido que en el grupo había varios otros viciosos como yo viciosos del cigarrillo que nunca tuvieron una ventana con cenicero que nunca tuvieron autorización de fumar durante las reuniones del comando me querían matar recuerdo uno de ellos gran fumador como yo Fernando Martínez senador también entonces y Pochete cenicero además de un gesto de cortesía no además antes o por sobre un gesto de cortesía era un gesto de autoridad tu espacio de fumador del congreso se transformó en un icono de tu presencia por el congreso como fue eso como nació eso un gran amigo mío don Juan Roque Galeano colega porque había que encuadrar en la legalidad también de ese espacio claro presentó el proyecto de prohibición de fumar al principio no se le daba pelota pero después fue tomando vigencia entonces oíste y en la sala de sesiones como sala de fumador que me agradecieron varios otros colegas que también fumaban y se constituyó efectivamente en un espacio más de la sala de sesión Epitaseo de Jornal Festival del Lago un foco de resistencia iluminado y firme ¿cómo nació eso y cuán metido estuviste en ese proceso de trinchera cultural? metido al máximo antecedentes teníamos en Ipacaraí como tradición el famoso certamen de los barrios se hacían los pequeños festivales llamados certamen y tenía mucha fuerza convocaba a mucha gente se suma un elemento elemento muy importante con la denominada Peña Lunera de Itaguá entonces ya tú se amigas ojo la movimiento y en Ipacaraí ya teníamos la característica del trabajo comunitario éramos un poquito adelantados al tiempo y ya hacíamos el trabajo integrado entre referentes de varios partidos políticos particularmente en ese entonces finales del 60 con el partido liberal naturalmente nosotros los colorados del partido liberal y el partido revolucionario febrerista que tenía muy buenos referentes en Ipacaraí naturalmente naturalmente toda la administración municipal el poder Ipacaraí estaba en manos de nosotros los colorados pero le dábamos participación y nos ayudaron muchísimo los liberales y los federalistas y los llega un día en que Oscar Acuña un conciudadano correligionario hitagüeño que trabajaba en la promoción de nuestra artesanía y nuestra cultura popular lo que hacía que viajase a los festivales del Brasil y la Argentina más de la Argentina que del Brasil decía y retomo me dice un día Oscar Acuña ¿Vos sabés del festival de Cosquín? Sí de referencia escasa por cierto se me cuenta la historia del festival de Cosquín y me dice tenemos que convertir los certámenes de barrio y la Peña Lunera en un gran festival de Ipacaray el nombre de Ipacaray la Guarania es demasiado importante como para instalar un hecho cultural de trascendencia me encantó la idea planteé en el equipo con Luisito Becker Samuel Elías entonces intendente Marcial Parqué Chiquito Schwarz Augusto Meyer mencionó ya gente de otros partidos y decidimos hacer el primer festival de Ipacaray en 1971 y te dije que Acuña me había mencionado la importancia de la Guarania autor de la Guarania Demetrio Ortiz residente en Buenos Aires y nos vamos hasta Buenos Aires a invitarle a Don Demetrio en carácter de homenajeado del festival ya era un pequeño ejercicio contestatario claro porque Don Demetrio por su amistad con José Asunción Flores estaba fichado como comunista en Asunción entonces hicimos de tripas corazón él tuvo el valiente gesto de venir ubicado en 1971 y ahí empezó el festival ya con muestras de artesanía bailes tradicionales la renovación en el escenario de figuras tradicionales de nuestra cultura popular como el casamiento Poguá y varios otros hechos parecidos Yeyubu Yeyora Nienviso Yobay Nienviso Yewá un rescate muy interesante y la noche central del festival el 4 de septiembre de 1971 con la presencia de Don Demetrio y su familia y arrancó el festival a las 21 horas del 4 de septiembre de 1971 con la actuación del dugo de los hermanos Petenquil posteriormente Vocal 2 cantando Morena y Mí y ya en otra actitud transgresora de Taguasa porque tema prohibido entonces ahí arrancó la historia del festival se volvió en un referente continental llegamos a traer gente de la Argentina del Uruguay de Chile de Bolivia de Brasil de Perú de Ecuador de Colombia de Venezuela de Puerto Rico de México ¿a quienes 5 famosos conociste en ese camino digo famosos del mundo del mundo latinoamericano que venía ¿verdad? y de Paraguay también que ya no está en su momento en su momento el primer fenómeno internacional en el festival bueno ya citaste uno perdóname Demetri fue un grupo argentino llamado los del suquía musicalmente de primerísimo nivel y pasaron muchos menciono con especial cariño y respeto a Cuti Carabajal del clan Carabajal de Santiago del Estero a la gran compatriota Correntina Teresa que llegó a ser ministra de cultura del gobierno argentino este grupo carambole que el amigo Alzheimer no te preocupes me visita que ya era la línea del nuevo cancionero que ya se cantaba en Ipacaray el pueblo unido Quilapayun y compañía pero era de Chile ¿no? sí y de los paraguayos imagínate a gusto que nosotros orábamos de la siguiente manera el homenajeado como el festival duraba un promedio de 15 días el homenajeado era invitado a estar por lo menos 8 días conviviendo con nosotros en Ipacaray y para mí era una gloria tener la oportunidad de conversar con gente como Félix que se casó en el escenario del festival de Ipacaray no sabía un hecho muy pintoresco no recordaba te decía que me permitió eso el diálogo fluido con gente como Félix Fernández Agustín Barbosa a Luis Alberto de Paranda lo conociste sí lo conocí a Engo Semi Ipacaray nacido en alto su infancia la pasó en Ipacaray en la casa de una familia encabezada por don Augusto Martínez médico empírico y doña Clara Llano de Martínez Ñanena era prácticamente hijo de ellos cada vez que venía Luis venía como mínimo a almorzar y o cenar en la casa de sus padrinos digamos y la hija la única hija de ese matrimonio era mi compañera de curso entonces eso me permitió el contacto con pero lo conociste ya o sea lo volviste a cruzar ya de consagrado a él de consagrado había firmado la buberita de Ipacaray y había ganado globos de oro de la filis en Holanda y a Isabel Sarli la conociste también si ah mira estuvo en Ipacaray cuando la firmación de la burrerita de Ipacaray el día hace pocos días el presidente en su discurso de las Naciones Unidas acompañó digamos el pedido de músicos paraguayos como Ricardo Flecha y otros al respecto de la consagración de la guarania como patrimonio histórico si señor que te pareció está muy embalado Santi con eso y más que Santi inclusive su señora esposa la querida Leti que está apoyando mucho el trabajo de rescate de promoción estuvo el otro día acá en un baracapú la nueva ministra de cultura una persona muy interesante muy entusiasta con nuestra cultura popular que nos está ayudando mucho con este tema de la orquesta nacional de música popular espero que en pocos días más tengamos las designaciones pertinentes en la dirección y la vicedirección de la orquesta para ya entrar a la cancha ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo tuve el privilegio de ser proyectista de la creación de la orquesta sinfónica nacional respaldado trascendentalmente por don Florentín Jiménez porque es bueno recordar porque mucha gente confunde hasta ahora nosotros no teníamos orquesta nacional sinfónica nacional teníamos la orquesta sinfónica de la ciudad de Asunción la OSCA que persiste hasta ahora felizmente entonces por ley creamos la sinfónica nacional y un par de años después siempre basados en el trabajo el entusiasmo y en las convicciones culturales de don Florentín Jiménez creamos el Conservatorio Nacional de Música Popular poco antes de la pandemia a distancia del gran maestro Luis Álvarez el muy estimado Mandarina elaboramos con él el proyecto de creación de la orquesta nacional de música popular y la pandemia vino a truncar el avance del proyecto entonces cuando ya estaba llegando mi final de vida congresual siempre con el gran trabajo de Luis Álvarez presentamos y logramos la sanción en tiempo récord en el congreso de la ley de creación de la orquesta nacional de música popular tuvimos la cooperación de un compueblano mío extraordinario sonidista especializado en acústica que vive hace más de 40 años en Yanquilandes un pequeño dato que muestra su nivel fue 10 años jefe de audio de la Casa Blanca en Guayaquil así nomás y bueno nos ayudó mucho también el maestro Oscar Falal y ya tenemos la ley de creación de la orquesta y ahora tenemos que disculpadme que resulte obvio pero cuál es la cuál es la diferencia en relación a una música de una orquesta de música popular en relación a las orquestas sinfónicas que tenemos en su vez para que sea más de más fácil comprensión la sinfónica de un bopula ópera cuera los adagios heredia y esta orquesta nacional de música popular sería si no en un ciento por ciento por ahí cerquita de música popular paraguaya una especie de sofisticación de lo que eran las orquestas típicas estaba por decirte y te agradezco la ayuda en eso tenía orquesta típica multiplicada por cinco o seis tendría entre 50 y 60 integrantes pensamos que va a ser una orquesta de la puta madre y gira por todo el país y promoción exacto y tu mente te hubiera dicho nuestro amigo Víctor Benítez esa es la idea Víctor Benítez fue su cumpleaños hace pocos días ¿cuál es la mejor historia de Víctor Benítez de las tantas que existió? de zapature elegir una sería pero en realidad él era no era un nombre de bueno la anécdota del plato volador fue para mí histórica él vio con tanta certeza un un Omni que para mí era imposible decirle que no no pues yo estaba con él pescando y él me dice Shabby Omni me dice él nomás pero entonces no le respondí por honestidad pero después empezó a decir en todos los programas por dos décadas que yo he visto con él y no me animé a decir hasta después de su muerte que yo nunca he visto era un personaje divino qué gran tipo qué qué luces tenía sí sí ¿para dónde va la política te parece? o sea cuando digo ¿para dónde qué te parece bien y qué te parece mal del para dónde va? o pintaponado yo estoy con mucho optimismo yo soy naturalmente optimista y además hice más sólido con mi optimismo aprendiendo de Noam Shomsky este raro yanqui comunista filólogo y filósofo historiador analista una de las figuras cumbre del instituto tecnológico de Massachusetts decía que soy naturalmente optimista pero ahora estoy particularmente optimista ayer ayer obviar laña de presidente pues jure o pintapon hay que ir este despliegue que hizo en Nueva York en los últimos días es una ratificación de que tiene todo el potencial necesario para hacer una buena gestión le estamos ayudando procurando al menos ayudar en todo lo posible porque creo que su administración en este lustro hasta el 2028 va a ser un punto de inflexión en nuestra historia política y espero que con la bendición de Dios logremos cosas muy buenas para nuestra nación ¿no te amedrentan las redes sociales lamentada inteligencia artificial y compañía o te parece que siempre el abrazo mata tweet de Canal Futuro sin ninguna duda sin ninguna duda sin negar la influencia tremenda que tienen las redes sin negar un temor medio instintivo a lo de la inteligencia artificial mi finado viejo que era manejaba perfectamente el guaraní el idioma en entenderlo pero no en pronunciarlo decía en estos casos cuando tenía mucho miedo se quijillé potente pero te voy a decir dos palabras y completame el verso timbóyero a tapeario viva después te quiero decir que es imposible que la inteligencia artificial describa esos versos me decía alguien de una señora amiga una de las congresistas de moda ahora esa está en la inteligencia artificial entonces le hago la siguiente acotación no sé si en la inteligencia pero en lo de artificial seguro justamente a propósito de por último a propósito de estos creadores tan potentes soles recordar a varios que para vos representan mucho Emiliano es un clásico ¿verdad? ¿quiénes más son te parece profetas del pensamiento poético y cultural paraguayo? bueno yo estaba refiriéndome a Víctor como loco y mentiroso con el tema de su OVNI y asumo que yo estoy por ahí cerca yo soy un convencido de que Emiliano R. Fernández no era aterráqueo para mí este tipo era extraterrestre ese pio te ir a albiero apenas escuela primaria de Uyapuá a cual yo soy Belén donde se unió o producita además es imposible pensar que otro hubiera hecho si otro escribía tan bien porque no saldría a triunfar impresionante pero probablemente haya sido una persona muy leída ¿no? yo lo leí a ver tiempo yo lo leí que prorrumpe mi canto prorrumpe el piano diverso ya impuró cada 50 años ¿sabes? prorrumpe en mi canto el universo entero admira tu estructura le dijo la señorita ¿no? y vos sabés que eso por una relación por un noviazgo efímero que tuve con una brasileña yo le decía qué hermosa esta niña y me decía lo que decís es de más para mi pequeña estructura y creo que Emiliano aprendió eso en su estancia por la frontera porque como trasumante también le tocó vivir un tiempito en el departamento de Amambay en Pedro Pan en Pedro Pan Punta Pona ahí hizo aquella polca ¿a ti flor de mi vida selvástica Azucena? sí no, no es esa aquella donde dice florcita de horizonte exactamente tendría que ver el programa de Augusto Santo con el grupo Generación y Mario Rubén sí y ahí recordaron que la florcita de horizonte era la hija del dueño de la estancia del horizonte en la zona aledaña a Pedro bueno eso te da la pauta a ver que era genuinamente ¿verdad? años los colegios o grababa y colegio o pronunciaba ahí Murice Rosa Galadeleste son la fontana Murice estoy seguro que no tienen la más puta idea de ustedes de lo que significa Murice yo tampoco la tenía a ver a ver a ver a Murice cosa una sustancia semiviscosa que largan unos habitantes del fondo del lecho de los océanos de color rojizo muy bien o cuando en sus versos menciona a personajes de la mitología griega de la mitología romana era un externo bueno me preguntaste evidentemente tenía también un gran diccionario y era un orfebre de palabras ¿verdad? de trabajar la orfebrería la palabra en cuanto a su musicalidad probablemente nunca profundizó mucho en la historia del Murice ¿verdad? Murice claro pero nada la encontraba sonora y la utilizaba como una magia y bueno me preguntaba de otro sí hay un valle tuyo que sueles recordar siempre como creador ¿verdad? Teodoro de San Miguel que grande ¿no? el poeta social más importante de la historia de la República del Paraguay haciendo este y colorado primitivo hija siempre hay que ir a ese partido al lado allá y suelo decir el mejor poeta de versos musicalizados en Yopará Emiliano el mejor poeta en versos musicalizados en español Carlos Miguel Jiménez el mejor poeta de versos musicalizados en guaraní Teodoro de San Miguel vas a decir que todos son colorados los tres son totalmente colorados Carlitos Miguel Jiménez tiene una historia digo volviendo nomás para terminar a la historia de Emiliano ¿cómo es posible que no tenga una película aún de esa vida fantástica? pero me da esperanza ya tenemos la película de Marilina así que no descartemos la posibilidad de que también le demos un poco de pelota a Emiliano te tengo que terminar muchas gracias no gracias a ustedes a los muchachos por el despliegue de trabajo que hicieron para hacer posible esta charla a vos por la cortesía de venir hasta mi casa que es la casa de ustedes y mis respetos a la audiencia de la cortesía de la cortesía Gracias.